muy pero muy buena tarde a todos bienvenidos a TJ Maxx vean que voy entrando ahorita a la tienda y vean encuentro preciosuras por todas partes esta es una Tommy Hilfiger para viajar pero vean la hermosura de bolsa 50 dólares es lo que están pidiendo por ella es así sus agarraderas en un hermoso rosadito y luego tienen una String Madden aquí que también se me hizo preciosa blanca con negro donde la puedo colgar para enseñárselas bien trae un monederito 40 dólares es lo que están pidiendo por ella y vean está hermosa verdad y vean una Tommy Hilfiger preciosa también esta de sandías la vamos a poner abajo es como para picnics o algo así para ir a la playa y llevarse sus cosas bien ricas 25 dólares por esta no a la playa no porque si comieron a la playa se le llenaron la comida de arena 70 por esta DKNY grandisima y aquí está otra de 50 dólares pero esto es una Tommy Hilfiger tiene su correa para hacerse crossbody otra hermosura verdad vean nada más hermosa bella una DKNY apalchonadita esta es un poquito más pequeña que aquella y esta es de 80 dólares y vean 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 lo que está aquí atrás otra mis amigas es que es un cafecito de 60 dólares y esa pues ya se los enseñé la vez pasada así que ni siquiera perdernos el tiempo porque hay tantas cositas bonitas que queremos ver y que creen que la batería de mi celular ya se me está muriendo así que vámonos a seguirle adelante aquí están las bolsitas al inicio está esta de doble cierre 40 dólares es lo que están pidiendo por ella y vean es hermosura 25 dólares está grande mis amigas grandísima es así y tiene sus amarraderas ahí o sus agarraderas que amarraderas ni que nada like a dream de 20 dólares y aquí tenemos estas de steve madden vean nada más tiene espacio para tarjetas de este lado les dije de 20 dólares verdad y aquí también tiene más espacio para sus tarjetas y es así de hermosa con su cadena aquí muy bella qué es esto 10 y 7 dólares por esta marín que es esto su correa para hacerse más parís mis amigas ya no haya ni que inventarse la verdad esta esta de ella también 20 dólares por ella y es madison west se puede hacer muñequera o se le puede a ver se quita si se puede quitar esto y se carga como muñequera o se usa cross body otra de marín estimar en floreado pequeñita 20 dólares vean el tamaño de ella chiquitita y esta es de 25 dólares que dice h o w ven aquí abajito tienen otra de tk n white pero estos colores están más bellos que la que les acabo de enseñar 40 dólares por ella mis amigas andamos encantadas nosotras tanta mercancía bonita chiqui en white cross body se siente como si fuera lonita esta 40 dólares por ella un cierre aquí y otro aquí y un compartimento en la parte trasera este va a ser un vídeo de pura bolsa ok me han aquí mire otras o encontré otras de que en white esta está hermosa 40 dólares por ella igual que la que les acabo de enseñar pero vean cómo está de bonita y luego estas son un poco más grandecitas que lo regular de 50 dólares las tienen en diferentes tamaños vean ah no es la misma cosa son mis ojos los que los que no me sirven mis amigas y miran las cosas de diferente tamaño en esta mochilita chiqui en white 60 dólares es una belleza y ya andando aquí abajo pues miramos esta chau que está acá del otro lado así de lonita 50 dólares de la marca tommy está bella verdad jessica simpson que también hace unas cosas preciosas 35 dólares por esta es como una mochilita y aquí hay una de correa amplia no le miro la marca es de 30 dólares y es madison west también esta es de la marca tommy no figure está abierta completamente de la parte de arriba 40 dólares por ella otra hermosura y luego está bien que diferente esto es de la marca house of one que viene siendo la h o w que miramos hace rato 25 dólares por ella yo la mira un poquito panda pero quién sabe quién sabe ustedes ya ven que no no confían en mis ojos esta es estimar en rosadita tamaño grande 30 dólares de que varias de amigas y menela por por 30 dólares patricia nash por 90 dólares vean esto es así está bonita se siente bien pesadita y miro mucha 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 mochila el día de hoy como esta dejen les enseño como cuales como esta tommy que está aquí esta es de solamente 35 dólares y luego vean bastante calvin que también es bonita mis amigas y ya se resbaló las tienen amarradas 70 dólares por esta es así mucha 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 mochilita y tommy help figure como estas de 35 dólares 35 y 40 por esta con rojo esta bolsita está bella es de la marca alaterra 20 dólares ok esta dk&y con rayitas ahí en la parte de enfrente esta es de 50 dólares mis amigas y bien incluida con esto y parece que hay una razón vean en azul en qué bonita esta es de 100 dólares mis amigas está la tienda hasta el tope de clientes se oye el ruidito por todas partes ¿verdad? Tommy help figure y esta que es una muy colorida de 30 dólares oh es coral y es toda negra tiene compartimento aquí tiene compartimento acá el de arriba a otro lado tiene su correa amplia esta es de 60 dólares mis amigas pero está preciosa es un poquito diferente ¿verdad? me gusta me gusta y aquí hay otra chiche un poquito diferente también pero la otra que miramos con rosadito me encantó más 40 dólares por ella vean otras un poquito diferentes de Calvin son así 60 dólares es lo que están pidiendo correa amplia muy bonitas pero esta nada más cierra de aquí de un botoncito es todo y creo que las últimas bolsitas que les voy a enseñar porque mi celular mis amigas ahora sí está que ya que ya va para el otro mundo 100 dólares por esta vean nada más que hermosura esta tiene un compartimento aquí cierre en el centro está bellísima y la marca es esta que todo el tiempo la pronuncio mal pero bueno ustedes la reconocen las que conocen conocen una Steam Madden de 35 dólares trae un llaverito aquí o un monederito su cadena otra de Ralph Lauren 80 dólares es lo que están pidiendo por esta y otra vean esa es lisa 80 dólares también no mis amigas hay bolsas hermosísimas el día de hoy esta también muy bonita 25 dólares es lo que está pidiendo por esa aquí tenemos esta Kate Spade vean rosadita como de lonita también y esta mis amigas es de solamente 70 dólares alguien creo que acaba de salir con mercancía bueno no se puede parar la robadera la verdad y esta de Tommy Huffington mochilita tamaño regular vean nada más que belleza 40 dólares es lo que están pidiendo por ella y de estas hay dos así que dos de ustedes se pueden llevar esa hermosura vean aquí está la Michael Kors que les estaba tratando de enseñar allá nada más que aquí sí se alcanza a mirar bien y ahora sí las últimas bolsas ok ya me había ido pero mis amigas aquí están estas a la salida 35 dólares por esta guinda de la marca Jessica Simpson y vean esto de crochet de 100 dólares mis amigas vean nada más qué bonitas están diferentes a mi niña le encantó esta ven no sé si me alcanzaron a mirar el dedito me decía que se las enseñara se hizo bonita ¿te gustó? dice que sí le gustó Kate Spade por 80 dólares ok mis amigas ahora sí nos vamos que el eterno me las bendiga besitos a todas gracias por acompañarme siempre es una diversión la verdad el andar aquí me encanta andarles grabando 30 dólares por esta mis amigas me encantaría tener más tiempo para poderlo hacer más seguido y videos súper largos y que mi internet pues también cooperará conmigo ¿no? porque ya ven que mi internet la verdad no quiere que el eterno me las bendiga besitos a todas adiós ¡Gracias!